Y esta es la sección más esperada de todo el noticiero del PBO Digital por Willax. Vámonos a los mercados de la mano de Bonlé de Gloria y de Marcial Vilela. A los mercados se ha dicho. El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bonlé. Que conste, Marcialito, que si mañana no tenemos un especial de unos juguitos veraniegos, unas raspadillas, ¡cacho tu candidatura al Congreso del Sabor! Así que, rapidito, Marcialito, los mercados en el PBO Digital por Willax. Adelante, buenos días. Bueno, bien, Fili, efectivamente, como todos los días, el reporte de mercados llega gracias a Bonlé de Gloria y tomamos algún mercado como referencia. Hoy en San Juan de Lurigancho estamos en el mercado El Bosque. Te comento, Fili, que tenemos buenas noticias para las amas de casa. Primero, ubicamos los abarrotes. Hoy la azúcar rubia se vende desde 2 soles. El payar y el garbanzo se han incrementado en 50 céntimos. Pasó de 7 a 7.50 el trigo del panamito 8, la quinoa 12, el arroz a granel 2.80, 3, 3.43, con 70 el envasado. La sémola y el trigo mote parejos. El precio, igual que la delita partida, a 4.50. El aceite envasado, el más económico, se vende a 4.80 y el de mayor calidad 8 soles con 20 céntimos. Y lo más importante, a las amas de casa, lo infaltable. Leche popular a Gloria, en presentación de etiqueta azul, que es la más popular, se vende a 3 soles con 20 céntimos. Y la etiqueta amarilla, 3 soles con 30 por unidad. En productos agrícolas, continúan los precios bajos. Hoy limón y el tomate, ambos se venden 2 soles. La cebolla arequipeña, un sol con 20. La yuca, 3. La papita peruanita, 3.50. La amarilla, ambos. 3 soles el kilogramo. El camote, tanto Jonathan y el morado, se venden un sol 50. Lechugas bajaron a un sol, tanto seda americana u orgánica, un sol por unidad. El adquisito limo, se vende a 6. El ajo pelado, 13 soles. La mano de caigua, 2.50. Y el atadito de hierba, luisa, culantro, perejil o cebolla china, se vende desde un sol. En la zona de frutas, abundancia de maracuía, 3.50. La manzana paraguas, 2.50. La piña, igual, 2 soles con 50. La sandilla, 2. La papaya, 3.80. La fresa, 4.50. La palta fuerte, se venden desde 12 soles el kilogramo. El mango, 3.50. Y la rica lucma, para preparar los marcianos de los pequeños, 6 soles también por kilogramo. En la zona de carnes de aves, el pollo se mantiene, igual que ayer, 6.50. El pollo limpio por presas. El pollo, las alitas, se venden 7.50. La menudencia, 3.50. La pechuga, en filete, a 14. La milanesa, también igual, a 14. Además, también encontramos, por ejemplo, la gallina negra, está a 16. El pato, 3.50. La pavita, a 14. Y la gallina doble, pechuga, se vende desde 9 soles con 50 céntimos. Ahora bien, en carne roja, también encontramos algunas variedades. Por ejemplo, el costillar de cerdo, de 16 bajó a 15. El sancochado, igual, está a 14.50. El carnero, 18. El osobuco, 17. Churrasquito, 27. Bistec, 28. Y la carne molida. ¿A quién no le encanta la gallina rellena con carne molida, no? Está desde 15 soles un kilogramo. Finalmente, Philly, esta mañana también, Bolet de Gloria nos llevó hasta Villa María del Triunfo, buscando los manjares marinos. Literalmente, Philly, salió el mar. Las amas de casa, vayan a su mercado de recomendación de hoy y van a encontrar cualquier cantidad de bonito y perico, como las especies más vendidas. Así mismo también el filete de caminza, que se vende a 7 soles. Por ejemplo, el bonito ayer estuvo 4 soles, esta mañana se vende a 3. Esos precios del por mayor. La chauchía de 3.80 pasó a 2 soles con 80 céntimos. La lisa 4, el jurel nacional del norte también bajó de 4.50 a 3.20. Además, hoy encontramos, por ejemplo, la huevera a 7 soles, la pota a 5, el tubo de pota que se vende a 3 soles con 50 a las truchas, a 13 soles con 50, entre otros productos, Philly, que realmente vale la pena llevar a casa porque los precios están de regalo. Ahora bien, el menú de viernes hoy tenemos deliciosos potajes, Philly. Atenta, amas de casa, a las imágenes. Como plato de entrada, un cevichito, un clásico cevichito, ya sea de perico o filete de caminza. Esto tiene que acompañarse con su canchita chulpi o choclito desgranado. Y como plato de fondo, sí, una incomparable chanfainita con motecito y arrocito súper graneado. Y para sentarlo, no hay nada mejor que una infaltable agüita de manzana. Puede ser con temperatura al tiempo también y se puede endulzar con la incomparable stevia. Hasta aquí, el Deporte Mercado, como siempre, gracias a Bonglé de Gloria.